Suena El negro de la cumbia, cumbia colombiana Con sombrero en la mano y velas para bailar Él siempre va a los bailes y se pone a bailar Con su negra a un lado y rompa para tomar Y baila negro Con sombrero en la mano El sueño hecho realidad Y esto es algo original de la cumbia El negro de la cumbia, cumbia colombiana Con sombrero en la mano y velas para bailar Él siempre va a los bailes y se pone a bailar Con su negra a un lado y rompa para tomar Por favor Se baila por león Se baila por león Y esto es algo original de la cumbia, cumbia colombiana Y esto es algo original de la cumbia, cumbia colombiana